Gran elenco artístico musical se presentó este jueves durante la coronación de los reyes de la familia Kriber e infantiles, donde se cumplen 79 aniversarios de esta fiesta del carnaval 2018 en Cozamaloapan. Liz Moreno de Hermida, presidenta del DIF municipal, coronó integrantes de esta corte real, donde estuvieron presentes integrantes del comité de estas fiestas carnestolendas. Cientos de habitantes cozamaloapeños se dieron cita para presentear la participación de bailables típicos de la región, comediantes, show de figuras animadas, payasos y cantantes juveniles. Por parte de la familia Kriber, la niña Isamar Domínguez Rodríguez fue coronada como reina 2018 y como rey se coronó a Ángel de Jesús Ortiz Ruiz. También los niños Pedro Eduardo Rodríguez Aguilar fueron coronados como rey infantil y como reina del carnaval Nicole Ivana Tejera del Rosario, como reina del carnaval 2018 en el municipio de Cozamaloapan. Además fueron coronados princesas y príncipes de la corte real presentada por este grupo de pequeños. Originario de la Sierra Norte de Jalisco, Yoahui Robles y su padre José López Robles deleitaron a los asistentes interpretando diferentes melodías, poniendo a bailar a cientos de Cozamaloapeños. Finalmente, la familia jalisense, mediante un dispositivo de seguridad implementado por elementos de la Policía Municipal y Protección Civil, lograron salir del primer cuadro comercial ante la presencia de un gran número de fans. Para Abacom, Gerardo Amador. Para Abacom, Gerardo Amador. Para Abacom, Gerardo Amador людей, lograron salir del któryýifiques que la policía posean un gran número massivo de países como protección civil y endeavors aumentó la zona de los escândalos 27. pero la película sevolve en el unlucky � marcantes After 않아 el paciente. Gracias.